Otra oportunidad, oportunidad para el Pachuca, ¿Anchico le va a pegar? no, no es Anchico, viene el servicio al frente, pelota de Anchico, gol, gol, gol del Pachuca, no es Anchico, hoy es ANGRANDE, le pegó, en una chulada de disparo, pum, arriba Pozca abajo entró, Y el Pachuca está ganando el partido La generaron bien Él es el que hace la finta Va para adelante, le tocan Y en el rebote la encuentra Y es el gol, vean, él es el que la inicia Y luego viene el toque para adelante En el rebote la encuentra Y gol Gol de los Cusos La inició Luis Montes La terminó Anchico Que es el que hizo la finta 1-0 Pachuca, Sague Gol, fin Bien, bien trabajado Se ve que es una jugada Que se trabaja entre semana Jugada de balón parado Pero con cierta fortuna Porque al final de cuentas Tiene suerte el Pachuca Porque el balón Le pegan al costado Del topo valenciano